Nunca he dado un beso antes con frenillos ¿Cómo se sentirá? ¿Tienes algo en la boca? Es que se me soltó un fierro Hoy día voy al dentista de urgencia ¿Quieres un dulce? No, esos son muy duros para mí ¿Y un chicle? No, tampoco puedo No te preocupes que no te va a oler No me lo aprendes mucho, doctor ¿Te quedaron muy apretado? ¿Puedes hablar o no? Ese chico de allá también tiene frenillos Está bien guapo Lo que hemos tenido que soportar, hermano ¿Qué vamos a comer hoy día? ¡Arroz! ¡No! ¡Arroz, no! Siempre se me queda entre los dientes ¿Qué le importa? Entiendo tanto ¡Ay, qué difícil! ¡Selfie, selfie! ¡Sonríe! ¡Ya, pues sonríe más! ¡Sonríe! ¡Ay! Me hizo una herida ¡Me duele! ¡Ay, qué bueno el chiste! Esa sonrisa algún día será mía Doctor, ¿cuánto faltaba que me saquen los frenillos? Un año Doctor, ya pasó un año ¿Cuánto faltaba que me saquen los frenillos? Seis meses más Doctor, ya pasaron seis meses ¿Cuándo me sacan los frenillos? En tres más ya te los saco Ay, siempre comida entre los dientes No sale Estamos listos ¡Gracias, doctor! ¡Ay, valió la pena!